No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Corea del Norte ha podido evadir las sanciones impuestas en su contra por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU, y ha exportado su carbón a Japón y Corea del Sur, mediante la ayuda de Rusia, según han alegado fuentes de la inteligencia europea. Las tres fuentes, citadas anónimamente por la agencia británica de noticias Reuters en un informe divulgado el jueves, indicaron que Rusia ha actuado como un intermediario. Pues, compró el carbón de Pyongyang, y luego lo exportó a Corea del Sur y Japón. Según precisó la nota, el año pasado el gobierno norcoreano logró enviar varios cargamentos de carbón a dos puertos rusos, Nakotka y Kolinsk, ubicados en el mar de Japón, desde donde fueron recargados por otros navíos que los llevó a los mencionados destinos. El puerto ruso de Nakotka se está convirtiendo en un centro de transbordo para el carbón norcoreano, agregó el informe, citando a una de las fuentes. La embajada de Rusia en Corea del Norte, a su vez, ha rechazado este viernes tales acusaciones. La información es falsa, ha indicado mediante un comunicado, conforme informa el medio local Interfax. Rusia no compra carbón a Corea del Norte y no es un punto de tránsito para las entregas de su carbón a terceros países, ha apostillado el texto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado en reiteradas ocasiones a Rusia y China de apoyar a Pyongyang a sortear los embargos, afirmaciones que tanto Pekín como Moscú han rechazado, mientras las tachan de infundios. Las sanciones a Corea del Norte han sido endurecidas por el CSNU, en respuesta a los ensayos nucleares y balísticos de Pyongyang. Déjame tu comentario y comparte el video si te gustó. Gracias por visitar Causerage Games, donde tú siempre estarás informado.